¿Qué dicen mi gente cómo están? Antes de comenzar con el video tenemos muchas novedades respecto a lo que tiene que ver la liga pro ecuatorianos en el exterior y además de un jugador que se desplomó en pleno partido y lastimosamente falleció pero sin antes te invito a que me regales un super like que actives aquí la campanita que pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video Se emocionó por conocer a Casemiro, la emoción de un seleccionado de Australia por el jugador brasileño En la antesala de la entrega de los premios de Betts, varias figuras de balonpea mundial se encontraron no solamente en la sala principal donde se dieron a conocer a los ganadores de las diferentes categorías sino también en los pasillos en donde algunos aprovecharon para intercambiar palabras sino también para tomarse unas cuantas fotografías Ese fue el caso del seleccionado australiano Jackson Irvine quien se encontró nada menos que con el brasileño Casemiro a quien inmediatamente le pidió tomarse una foto a la cual accedió gustoso y de manera inmediata Se lesionó el resto de la temporada, Neymar no estará con el PSG hasta el mes de agosto Según confirmó el PSG, el brasileño superará el tobillo derecho y no volverá a jugar en lo que resta el curso cayó lesionado hace dos semanas Estará aproximadamente entre 3 y 4 meses de baja y salvo sorpresa no volverá a los terrenos de juego de manera oficial hasta agosto Neymar pasará por el quirófano en los próximos días en la clínica en Doha antes de comenzar su rehabilitación Desde que ya aterrizó en el PSG en 2017, el crack se ha perdido al menos un partido de octavos en 4 de las 6 eliminatorias que disputó su equipo Expulsado de por vida por parte de Liverpool, un hincha ingresó a la cancha, se resbaló y los taló, bueno casi los tala a varios jugadores de los Reds A un aficionado de Liverpool lo vetaron de por vida para ingresar al estadio Anfield en el que hace las veces del local el equipo en el que juega el colombiano Luis Díaz La decisión fue tomada por las directivas del equipo luego de que el aficionado que tiene 16 años se metiera a la cancha en la celebración de uno de los 7 goles de Liverpool que le metió al Manchester United en el partido que se jugó este pasado domingo 5 de marzo El equipo consideró que el joven hincha puso en riesgo la integridad física de los jugadores ya que cuando llegó a donde ellos estaban reunidos se resbaló y estuvo cerca de llevarse por delante a algunos por lo que pudo causarles una lesión En video quedó registrado el momento en el que el personal de seguridad del estadio levantó al joven del suelo y lo sacó de la cancha En el clip también se ve el enojo que se produjo del entrenador alemán Jürgen Klopp que cuando el aficionado pasó al frente de él empezó a gritarlo Sony lanzará una serie animada de Lionel Messi desde lo que fue de niño hasta lo que quedó campeón del mundo Lionel Messi, ganador del pasado mundial de Qatar 2022 con la selección de Argentina tendrá su propia serie de animación, anunció exclusiva la revista especializada Deadline Este proyecto será producido por Sony Music Entertainment en colaboración con Lionel Messi Manager La serie estará dirigida a niños y adolescentes y mostrará al reciente ganador del mundial de niño y los obstáculos que deberá afrontar mientras viaja a través de un videojuego El proyecto que se producirá en inglés, español y otros idiomas contará con una música original de artistas y compositores de Sony que todavía no han sido anunciados No seguirá como técnico de Venezuela, José Néstor Pekerman tiene problemas con la federación de ese país El estratega argentino José Néstor Pekerman estaría cerca de abandonar su cargo como entrenador de la selección venezolana de fútbol así lo confirman varios medios internacionales Esto se debe a que la molesta de Pekerman se debería a que la federación no le ha cumplido con ciertas exigencias del estratega Una de esas es la de crear un torneo de reserva, el cual no se llevó a cabo desde el 2022 y en este año no comienza Pekerman ya ha dirigido en 10 partidos a la selección vino tinto donde ha conseguido 5 triunfos, 4 derrotas y tan solo un empate Quedó listo el cuerpo técnico de la Mini Tri, la Sub-20 lista para viajar a Indonesia La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó a los integrantes del cuerpo técnico de la selección nacional Sub-20 que lidera Miguel Bravo con el principal reto de encarar el Mundial de Indonesia Carlos Cajas cumplirá la función de asistente técnico Fabián Espinosa estará a cargo de la preparación física y Juan José Bermeo será el preparador de arqueros El cuerpo técnico comandado por Miguel Bravo en reemplazo de Jimmy Brand tiene el desafío de disputar el Mundial de Indonesia a jugarse del 20 de mayo al 11 de junio de este año Quieren un estadio totalmente lleno para este fin de semana El Nacional vs Liga de Quito el encuentro más importante de esta fecha Tratando de aprovechar el buen momento que vive el conjunto militar en la actual Liga Pro La dirigencia del Nacional ya ha dado a conocer el precio de las entradas para este domingo 12 de marzo Cuando tenga que recibir en el estadio Olímpico Atahualpa a Liga de Quito en uno de los velos atractivos de la tercera jornada Es así que los valores que maneja la directiva son los siguientes General 8, Preferencia 12, Tribuna 15 y Palco 30 Para los hinchas del rojo podrán adquirir los boletos de forma física en la sede del club hasta el sábado 11 de marzo Mientras que para la hinchada visitante podrán hacerlo en el estadio Rodrigo Paz Únicamente el día antes del encuentro de 9 a 17 horas Recordar que el Nacional al momento es el puntero del torneo con 6 puntos Producto de 2 victorias consecutivas Mientras que Liga está en los últimos lugares de la tabla con apenas 1 punto Producto de un empate logrado el sábado anterior ante Aucas en Casablanca Pidió disculpas a Jackson Rodríguez por la lesión El jugador de Orense Richard Calderón Y sus palabras para el jugador de Melek El volante de Orense Richard Calderón Lamentó la dura lesión que sufrió el lateral de Melek Jackson Rodríguez Luego de una disputa del balón En el partido efectuado en la noche en el estadio 9 de mayo Y le deseó su pronta recuperación Amigo Jackson, lo siento mucho por lo sucedido anoche Espero te recuperes pronto y regreses con más fuerza que nunca Y sigas demostrando tus condiciones He pasado por momentos similares Y sé lo difícil que es No son horas buenas para ti Y tampoco son para mí Expresó Calderón en un comunicado difundido en redes sociales Agradezco tu sencillez para recibir mi mensaje Y te felicito por tu madurez Para entender que desafortunadamente Nuestra profesión tiene este tipo de situaciones Que conllevan a estos malos momentos Agregó Sigue brillando en Rusia Christian Novoa se destaca con el Sochi El volante ecuatoriano Sigue demostrando su nivel con el Sochi Equipo donde es uno de los referentes Christian Novoa disputó todo el partido El ecuatoriano ha estado en este reinicio de la actividad en condición de jugador estelar Donde las cosas han arrancado de buena manera para el elenco El Saab es fundamental en el once titular Gracias a su aporte en el mediocampo Marcó su primer gol en la Liga de Perú Marlon de Jesús anotó de cabeza Pero su equipo perdió El delantero ecuatoriano Marlon de Jesús Demostró el potencial ofensivo Al marcar su primer gol con Unión Comercio Aunque la conquista no le fue suficiente para el equipo Porque perdió 2 a 1 contra el Cusco En partido efectuado En el desarrollo de la séptima jornada de la apertura peruano De Jesús Que se afianza en la titularidad Cumplió su primer festejo Al marcar en una doble acción a los 54 minutos El atacante conectó un cabezazo en un centro desde la derecha Y tras la tajada inicial del portero Estuvo atento y con rapidez Logró rematar sobre el segundo poste La anotación del ecuatoriano no alcanzó a su equipo Ya que los locales lograron remontar Unión Comercio Que en los 5 partidos cumplidos Tiene 2 victorias y 3 derrotas Se queda con 6 puntos En la décimo tercera posición Espera clasificar a la Champions League El deseo de Moisés Caicedo con el Braynton Uno de los jugadores más destacados con el Braynton Es el volante ecuatoriano Moisés Caicedo Quien habló después del partido ante el West Ham Y se refirió a algún momento que pasa a su equipo Y sobre todo Llegar a ubicarse en posiciones para jugar a la Champions League Además que habló de su renovación con la institución Y afirmó sentirse satisfecho con su nuevo contrato Estamos tratando de entrar en Champions League Ese es el sueño del equipo Llegar a lo más alto posible Y hacer feliz a toda nuestra afición Que siempre nos está apoyando Cuando comenzó el tricolor Será muy difícil Pero estamos muy convencidos De que podemos hacerlo juntos Queremos seguir hasta el final Y estamos seguros que lo lograremos Continúa el mediocampista tricolor Demostrando un compromiso total con el club Lo quieren en Brasil Lorenzo Farabelli podría salir independiente del Valle El jugador argentino Lorenzo Farabelli Tras desarrollar una gran campaña En el fútbol ecuatoriano con Independiente del Valle Y figura en uno de los torneos internacionales Donde han quedado campeones Es pretendido por un club en el fútbol brasileño De acuerdo a información del periodista BN Casagrande Santos de Brasil Hizo una oferta a Independiente por Farabelli Por 2 millones de dólares Esto se daría Luego de que Santos está cerca de vender Ángelo a Flamengo Falló tremenda opción de gol Kendrick Paez se perdió un gol con Independiente Durante el partido Entre Cumbaya e Independiente El jugador rayado Kendrick Paez Tenía semejante oportunidad de marcar un golazo Pero la mala suerte le acompañó Y erró el tiro Quieren jugar fechas cuádruples O sea 4 fechas Pero en el 2024 La Comebol plantea las eliminatorias Para el año 2024 Las eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 Aún no tienen una fecha definida de arranque Y sin embargo A la Comebol parece no preocuparle Ya que al momento sigue ajustando detalles Y pese a que se había dicho Que iniciaban en septiembre de este año Se estaría planteando un cambio para el próximo año Si bien Las 10 elecciones de esta parte del continente Ya estaban alistando su cronograma de actividades Para iniciar el camino a México, Estados Unidos y Canadá 2026 en el mes de septiembre Ahora La Comebol pretende que haya más partidos por cada fecha Incluso extendiéndose hasta final de la temporada En ese orden de ideas De acuerdo a información de la cadena Antena 2 de Colombia Una de las opciones que maneja la Confederación Es dar inicio a las eliminatorias sudamericanas en 2024 Ya que sea en febrero o a más tardar en marzo Asimismo La idea de la Comebol Es disputar dos fechas cuádruples Cuatro partidos Con la intención de reponer el tiempo Que no hubo actividad oficial Y de paso Hacer menos traumático y engorroso Para los clubes del préstamo de jugadores Sobre todo los europeos Falleció en pleno partido La lamentable noticia de un jugador Que se desplomó en la cancha El defensa marfileño Mustafa Sila Falleció el domingo Después de sentirse mal en medio del partido Nuestro defensa Mustafa Sila Falleció esta noche Tras enfermarse sobre el césped Durante el encuentro Indicó en nota de prensa el club Que envió sus condolencias A la familia del jugador Durante su evacuación al hospital Mustafa murió Llegó al club en septiembre pasado Y tenía solo 21 años Confirmó la presidenta del club Bueno mi gente Ha sido todo por el día de hoy No olvides suscribirte al canal Activar aquí La campanita Poner en todas Regalarme un super like Bueno mi gente Nos vemos en un próximo video Muchas gracias por haber visto el video Cuídense Déjame aquí tu comentario Cualquier cosita Nos vemos mis cracks Chao Topes ¡Suscríbete al canal!